¡Aquí va a poder irte! ¡Aquí va a poder irte! Que es la comunidad indicada. ¡Aquí va a poder irte! ¡Aquí va a poder irte! ¡Aquí va a poder irte! Este es el deber de nosotros, de cumplir, hacer cumplir. Este congreso extraordinario es resultado con los compromisos realizados con fecha 15 de noviembre de 2017 entre la Secretaría de Plurinacionalidad e Interculturalidad de la Secretaría de Gestión de la Política y el pueblo gobrani. En dichos acuerdos se determina que, en un lazo no mayor de 30 días, los corredores provinciales de Pastaza, Napo y Oriyana de la Nacionalidad gobrani convocarán al Congreso Extraordinario a sus bases de conformidad al Estatuto e invitarán a las partes señores Timoteo Agoni y Wilson Iba. La Asamblea tomará la decisión de ratificar a una de las partes. En caso de no existir consenso, el Congreso elegirá nueva directiva para el periodo respectivo. 2. En este Congreso actuarán en calidad de mediadores la CONAI y COFINIAE y como veedores el Consejo Nacional Electoral, Defensoría Pública y COICA. 3. En caso de no existan cualquiera de las partes convocadas a este Congreso, se someterán a la resolución de la máxima autoridad que es Congreso. 4. El Congreso se realizará el día viernes 1 de diciembre de 2017 en la Comunidad de Nicaro, provincia de Orellana, Catón Aguarico, Parroquia Conaraco, teniendo el siguiente orden del día. 1. Constitución del coro, elección de mesa 2, ratificación o elección de nueva directiva, 4. posesión ancestral y clausura del Congreso Extraordinaria. 4. Bueno, ahora si el pueblo ratifica o eligen las dos partes, pero hoy tenemos que solucionar. 1. Congreso extraordinario Polimini, firma que el yoma acta, el alta del Congreso de la Junta de Nicaro de Nicaro de Nicaro de Nicaro, 1. Satri Multiplant es por el tiempo de que caen, es barrio que caen. 2. Nombre de Nicaro dit?.. Música Compañero de Timoteo, que la acaban ambas! Timoteo es el presidente, y ratifican que en ambas es el presidente de Timoteo. Vicepresidente del gobierno, el dirigente es el presidente, los dirigentes con los dirigentes con el gobierno. ¡Gracias! 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 Desde ahí para iniciar, para iniciar. ¡Gracias! 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 Hoy, primero de diciembre, nos ratificaron con la directiva Nuevo Consejo de la Napa. Entonces, yo voy a mantener el proyecto de Bolivia, el de saneamiento territorial y el tema de encanto. Entonces, esos son los dos temas que vamos a mantener. Vamos a hacer cooperación entre el Estado y la NABO. Vamos a trabajar propiamente con la CONAIE y con FENLAIE, los coordinadores provinciales para estar en NABO. Y vamos a mantener este órgano regular. ¡Gracias!